Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y aquí estoy en esta ocasión para compartir un tema que sé que es políticamente incorrecto. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nuestra reflexión de hoy se titula Tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Así se titula nuestra presentación y comenzaremos este estudio recurriendo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, Libro de los Proverbios, capítulo 23 y versículos del 1 al 3. Allí se nos dice como sigue, cuando te sientes a comer con algún señor, hay algunas versiones que dicen con tu rey, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es palabra de Dios. Hemos sido advertidos por parte de nuestro Señor de todos los engaños a los cuales nos vamos a enfrentar en este planeta mientras dure nuestra vida en esta tierra. Saben, hay un arma que por encima de todas las demás es letal para los seres humanos. Saben ustedes cuál es la comida. De hecho, nuestros mayores problemas de salud y tenemos muchísimos problemas comienzan precisamente en la cocina y debido a lo que nos ponemos en la boca. La gente está enferma y la gente está enferma debido a que están siguiendo un estilo de vida inadecuado que tiene en su base o en su punto principal precisamente la mala alimentación. Nuestro tema de hoy se titula tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Y a usted podría parecerle un tanto chocante porque cuando llega el cumpleaños de algún ser querido, lo primero que hacemos o lo primero que pensamos es en hacerle un regalo y este regalo casi siempre es una tarta. Se lo regalamos porque estamos agradecidos de que esas personas estén en nuestra vida y queremos demostrarle nuestro afecto. Pero resulta que le estamos regalando precisamente a la gente que queremos y a aquellas personas que deseamos que duren muchos años aquello que les está restando la vida. Por eso nuestra presentación, insisto, se titula tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Porque esto es precisamente lo que hace la tarta de cumpleaños. Y cualquier tarta, no sólo la que se sirve para los cumpleaños. La palabra tarta tiene sinónimos pastel, cake, estamos hablando de lo mismo. Da igual que sea o que no sea para el cumpleaños. El asunto es que este tipo de mal llamado alimento es veneno para nuestro sistema. Y como es un veneno para nuestro sistema cuando a alguien le regalamos una tarta, estamos contribuyendo lamentablemente a que su vida sea acortada, a que la enfermedad llegue a sus puertas. Fíjense que en proverbios el Señor mismo nos advirtió que cuando nos sentáramos con algún rey o con algún señor, no codiciáramos lo que ellos están comiendo o lo que ellos van a comer. ¿Por qué? Porque lamentablemente las costumbres han hecho que estas personas no se alimenten de la mejor manera. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es alucinante lo que podemos encontrar cuando empezamos a escudriñar. ¿Saben? Hace algún tiempo estuve investigando acerca del origen del pastel de cumpleaños, del origen de las tartas o cakes de cumpleaños. E insisto, da lo mismo que se utilicen en un cumpleaños o en alguna otra conmemoración. Estamos hablando de la misma receta, de la misma preparación. Y durante este proceso de investigación encontré lo que ahora quiero compartir con todos vosotros. ¿De dónde viene el pastel de cumpleaños? Pues resulta que la tradición del pastel de cumpleaños tiene más de 5.000 años y comenzó en Egipto. Los faraones acostumbraban a organizar fiestas donde celebraban su nacimiento o el nacimiento de algún miembro de la realeza. Y comían un pastel grande y redondo cubierto con miel y adornado con nueces y frutas secas. O sea, esos pasteles que ellos comían en aquellas celebraciones estaban hechos pues de los que normalmente se hacen los pasteles, pero por encima le ponían miel, le ponían nueces y le ponían incluso frutas secas. ¿Saben? Esta tradición, según nos cuenta la enciclopedia, también se hacía en la antigua Grecia. También comían un pastel a base de harina y miel, pero fueron ellos quienes le agregaron las clásicas velitas, las clásicas velitas que se ponen encima del pastel para celebrar los cumpleaños. Y en cuanto a las velas, les puedo decir que dichas velas se colocaban en los pasteles en honor a la diosa Artemisa, que era la diosa de la noche, la luna y los nacimientos. Las velas representaban el brillo que irradia la luna. Yo me he quedado alucinada cuando conocí esta información porque no tenía ni idea de de dónde venía pues el pastel, tartas o cake de cumpleaños y mucho menos porque se ponían las velitas arriba del pastel. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, a pesar de que estas tartas o pasteles de cumpleaños eran degustados por personajes tan importantes en la historia de la humanidad, como es el caso de los faraones e incluso de los reyes, el asunto es que estos alimentos o mal llamados alimentos no son sanos. De ninguna forma son sanos y por eso yo me he atrevido a llamar esta presentación tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Pero vamos a avanzar un poquito más. Estamos hablando de que en la época de los faraones fue que nació esta tradición del pastel de cumpleaños y yo seguí escudriñando y después de haber encontrado esta información en la enciclopedia llegué nuevamente a la palabra de Dios. Pero en Éxodo 15 26 en el Antiguo Testamento el Señor nos hizo una advertencia que llega hasta nuestros días. Miren lo que dice este versículo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y en estos momentos nosotros necesitamos desmenuzar este versículo porque es sumamente importante y tiene una relación directa con el tema de hoy que les recuerdo que se titula tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Hemos dicho que precisamente la tradición de las tartas o pasteles de cumpleaños nació en la época de los egipcios, en la época de los faraones. Pero en Éxodo 15 26 el Señor nos da una promesa y nos da una promesa que llega hasta nuestros días. Dios sabía perfectamente que los seres humanos se iban a desviar muchísimo del plan de Dios en todos los sentidos pero también en la alimentación. El Señor sabía que ese desvío de la alimentación o del plan inicial de alimentación que Él dio para nosotros que se basa en productos de la tierra elaborados de maneras sencillas y que evite combinaciones de alimentos que sean dañinas como Él sabía que nos íbamos a desviar tanto de ese plan y que ese desvío iba a traer consigo que la sociedad o la humanidad se enfermara. Él nos dio esta promesa, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces es que no te vas a enfermar con ninguna enfermedad de la que están padeciendo los antiguos egipcios. Ah y ahora enlazamos este versículo de Éxodo 15 26 con el que les leí previamente de Proverbios 23 1 3 donde el Señor nos está diciendo que cuando nos sentáramos con los reyes en la mesa, que cuando nos sentáramos con algún señor a comer en la mesa, consideráramos bien lo que está delante de nosotros incluyendo estos pasteles y que pusiésemos cuchillo a nuestra garganta si tuviésemos gran apetito. Nos dijo además que no codiciáramos sus manjares delicados. ¿Por qué? Porque en realidad es pan engañoso, porque parece comida pero en realidad no lo es y estamos hablando hoy de las tartas que hay o pasteles de cumpleaños que también insisto se sirven en muchísimas ocasiones, pero esto es válido también para toda esa mal llamada comida que ha llevado a la humanidad a enfermarse. Dios nos había prometido en Éxodo 15 26 que si no imitábamos las costumbres del mundo incluyendo la de la tarta o pastel de cumpleaños, entonces ninguna enfermedad de la que a ellos les había acontecido me iba a acontecer a mí. ¿Saben por qué? Porque esas leyes de salud que nos dejó desde el principio de los tiempos y que incluyen las leyes de alimentación iban a ser como un cerco que nos iban a ayudar a estar blindados para que la enfermedad no llegase a nuestra vida. Me puse a investigar también cuáles eran las enfermedades de los antiguos egipcios de estas personas que eran contemporáneas con el antiguo pueblo de Israel cuya existencia se describe en la biblia para saber de que el señor me había prometido librarme y para mi sorpresa en la enciclopedia encontré que esas enfermedades que ellos padecían son las mismas que a día de hoy están padeciendo la mayor parte de los enfermos. En cuanto a esto, aunque no le voy a dar demasiados detalles, sí que les remito a que ustedes vean un vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos desde su canal de youtube Saluda la Carta y que se llama Enfermedades de los Egipcios. Éxodo 15-26. Usted va a alucinar con lo que allí va a descubrir. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, ¿por qué los antiguos egipcios se enfermaban y morían de la manera que lo hacían? Pues porque tenían un estilo de vida que era contrario a lo que Dios designó desde el principio de los tiempos para toda la humanidad. La pregunta es ¿por qué a día de hoy dentro del pueblo de Dios hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay tantos cristianos que están muriendo al igual que las personas en la comunidad? Pues porque unos y otros de la misma manera que hicieron los antiguos egipcios se han alejado de este estilo de vida sencillo que incluye no comer cosas como estas tartas de cumpleaños que son dañinas para nuestro sistema y como las personas han desatendido ya sea por desobediencia o por rebeldía. Ese mandato divino, esas leyes de la salud que son principio de vida, sencillamente la gente se está enfermando y la gente se está muriendo. Dios había prometido que él no nos iba a enviar ninguna enfermedad de las que padecían los antiguos egipcios, pero la realidad es que a día de hoy la gente se está muriendo de las mismas enfermedades que ellos padecían. Estamos hablando de cánceres, problemas a nivel digestivo, de problemas de hígado, de problemas renales, de problemas de salud que tienen una relación directa con el sistema nervioso central. O sea, de todas las enfermedades que como un tsunami a día de hoy están barriendo y dejando una señal de dolor sin precedentes. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando un niño cumple años y nosotros amamos a nuestros niños, le obsequiemos con una tarta de cumpleaños que es un veneno que lo que va a hacer es llevarle a vivir menos? La pregunta es, ¿queremos que el niño viva o que el niño no viva? ¿Queremos que sea feliz o que se enferme? Pues si lo que queremos es que viva, pues no podemos darle estas tartas. ¿Por qué? Porque son veneno para vivir menos. Es una paradoja que a un niño se le dé en su cumpleaños un mal llamado alimento que lo que va a hacer es precisamente acortarle la vida y va a hacer que tenga una vida de pena porque lamentablemente más tarde o más temprano eso unido a todo lo demás que se come con tanta frecuencia a día de hoy y a un estilo de vida sedentario y además estresante va a hacer que más tarde o más temprano ese niño caiga enfermo. La pregunta es, ¿por qué las tartas, los pasteles y los cakes son tan perjudiciales para la salud humana? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque mezclan azúcar refinada, leches animales y huevos en una misma receta. Y si son hechos por la industria de los alimentos y no en forma casera, son mucho peores debido a los aditivos químicos que tienen. Hablo de colorantes, de saborizantes y de conservantes. Por eso me he atrevido a afirmar que la tarta de cumpleaños es un veneno para vivir menos. Mezclan azúcar refinada que es absolutamente tóxica para nuestro sistema, leches animales que están súper contaminadas con toda la toxicidad que el animal en sí mismo aporta y además huevos que no sólo tienen colesterol sino hormonas, tienen antibióticos y tienen todo lo que le suelen dar a estas pobres gallinas a las cuales tienen como esclavas en la industria de los alimentos. Si nosotros elaboramos un producto que es un cake, una tarta o un pastel cuyos ingredientes básicos ya sabemos que son el azúcar refinada, leches animales y los huevos son de por sí y de manera individualizada perjudiciales. Es lógico entender que cuando estos tres, este trío de la muerte es combinado y yo se lo ofrezco a alguien en un plato, lo que le estoy ofreciendo no es vida para sus células, no señor, es enfermedad, es debilitamiento, es la muerte. Nosotros no deberíamos comer este tipo de mezclas mis queridos amigos y amigas que me escuchan porque las tartas de cumpleaños son veneno para vivir menos. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Saben ustedes cuáles son las consecuencias para la salud de la ingesta de pasteles, tartas o cake, aunque aparentemente no nos pase nada porque Dios nos ha dotado con una capacidad de aguante tremenda. El cuerpo empieza a protestar en forma de enfermedad cuando han pasado ya casi siempre décadas de abuso, pero más tarde o más temprano y debido a que la enfermedad va avanzando de manera silenciosa la mayor parte de las veces, nos sorprende cuando menos nosotros lo esperamos. Pero el proceso de enfermedad no se gesta en un día, no señor. Ha sido años, años y más años de transgresión de las leyes de la salud que incluyen las leyes de la alimentación y que cuando son quebrantadas hacen que la gente coman preparaciones como esta. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuáles son las consecuencias para la salud de la ingesta de pasteles, tartas o cakes? En primer lugar, acidifican el cuerpo. Y saben ustedes que en el año 1931 Otto Henry Walbur, quien fue condecorado con un premio Nobel de fisiología y medicina por haber descubierto la causa primaria de todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, estipuló y por eso le dieron el premio Nobel que la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy nos afligen y que incluyen desde una simple gripe que es recurrente cada año hasta osteoporosis, hasta artrosis, hasta artritis, cáncer, problemas pulmonares, problemas de el comportamiento como es el caso de Alzheimer, como es el caso de Parkinson. Todas esas enfermedades tienen como base la acidez metabólica. Se acidifica el cuerpo por dentro. Saben, nuestro organismo está constituido por aproximadamente 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Dios tuvo a bien diseñar una especie de piscina, que así es nuestro cuerpo por dentro, que es el lugar ideal en donde esas células iban a vivir y a realizar sus funciones metabólicas. Nosotros estamos constituidos por aproximadamente un 70% de agua. Eso sí, para que las células pudieran tener una vida de calidad, necesitan un entorno ligeramente alcalino, no ácido. Para yo poder mantener un entorno ligeramente alcalino, yo tengo que respetar las leyes de Dios que incluyen la alimentación correcta y que por lo tanto excluyen tajantemente comer de este tipo de preparación. Mientras más acidificación haya dentro de mí, dicho en otras palabras, mientras más suciedad haya dentro de mí, porque mi estilo de vida insuciante y antifisiológico introduce dentro de mi organismo más acidificación, más basura, más residuos, más impurezas de las que los órganos de limpieza, que son hígado, colon, pulmón, riñón y piel, son capaces de sacar al exterior, pues más sucia va a estar esa piscina y más dañado va a estar el entorno donde deben vivir las células. Las células necesitan nutrirse, necesitan hidratarse, necesitan oxigenarse y necesitan limpiarse. Cuando este mecanismo empieza a fallar, las células empiezan a dañar y es cuando empiezan a aparecer las diferentes dolencias que nosotros conocemos como enfermedades. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la primera consecuencia de ingerir este tipo de mal llamado alimento es precisamente la acidificación del cuerpo. No olvidemos, otro Henry Walbur lo dijo, por eso le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina, la base de las enfermedades más duras, más difíciles, más fuertes, más mortíferas que hoy en día nos están azotando, incluyendo el cáncer, es la acidificación del cuerpo. Además, esa acidificación del cuerpo trae consigo una expulsión del oxígeno de las células. Imagínense que el oxígeno es un elemento básico para la vida. Cuando las células se ven privadas de las dosis o de los niveles de oxígeno que ellas necesitan para poder vivir y la acidificación del cuerpo que entra sobre todo a nuestro organismo debido a una dieta incorrecta que incluye este tipo de pasteles, cuando eso empieza a pasar, cuando ellas empiezan a ver asfixiadas, surge el caos dentro del cuerpo. Una de las cosas que hacen las células es mutar. El cáncer es precisamente una mutación de las células sanas a células cancerígenas. ¿Y por qué mutan? Pues porque están en un entorno acidificado y no ligeramente alcalino, que es el ideal, porque esa acidificación ha sacado de dentro de ellas, de dentro de sus entrañas, el oxígeno y porque como consecuencias ni siquiera se pueden nutrir de la manera adecuada. Otra de las consecuencias que trae consigo la ingesta de este tipo de pasteles, tartas o cakes es que inflaman el organismo. Son comestibles proinflamatorios y saben, todas esas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas son enfermedades inflamatorias. Se inflaman los tejidos por dentro. ¿Por qué? Porque se inflaman las células. ¿Y por qué se inflaman las células? Porque está lleno el interior de ácidos que han entrado debido sobre todo a la mala alimentación. Mala cosa cuando se inflama mi organismo porque es cuando aparece la enfermedad. Punto 4. Otra consecuencia para la salud de la ingesta de pasteles, tartas y cakes. Aportan cantidades considerables de colesterol oxidado. Y en esto es importante matizar lo siguiente. Nosotros tenemos que saber que el colesterol es un elemento sumamente necesario para la vida. Dios lo puso ahí. El problema no es el colesterol. El problema son los excesos de colesterol que se convierten en un colesterol oxidado. Saben, el colesterol oxidado es tan dañino porque es el padre de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Es cierto que el cáncer ha caído como una gran plaga sobre toda la humanidad, pero no es la primera causa de muerte a nivel mundial, no señor, son las enfermedades cardiovasculares. O sea, me empieza a fallar esa bomba que es la encargada de impulsar sangre con nutrientes y oxígeno y de recoger la toxicidad de todos esos 75 millones de millones de células que nos constituyen. ¿Y por qué empieza a fallar el funcionamiento de mi sistema cardiovascular? Pues porque se tupen las tuberías a través de las cuales tiene que fluir la sangre, que es el fluido de la vida. El corazón empieza a hacer un esfuerzo sobrehumano hasta que lamentablemente colapsa y ya sabemos todos lo que puede pasar. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esas tuberías que conocemos como arterias, como venas y como vasos capilares, ellas no se tupen por gusto. No señor, hay un detonante que hace que las tuberías se obstruyan. ¿Cuál es ese detonante? Pues el colesterol, el colesterol oxidado. ¿Y por qué me llega tanto colesterol oxidado al cuerpo? Pues porque estoy comiendo sobre todo alimentos impropios. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando yo como pasteles, tartas y cakes preparados con las recetas tradicionales, yo estoy introduciendo dentro de mi cuerpo una ráfaga tremenda de colesterol oxidado que más tarde o más temprano va a empezar a ser mella. Por otra parte, la ingesta de pasteles, tartas y cakes impulsan el aumento de peso con todas las consecuencias que ello implica porque son productos que no solo no me nutren, sino que también aportan muchísima toxicidad. El cuerpo trata de retener dicha toxicidad generando, por ejemplo, más grasa y empiezan a salirme michelines y empiezan a salirme en mollas por todas partes. ¿Por qué? Porque está cargado este mal llamado alimento de toxicidad de la cual el cuerpo me está tratando de defender. Y además, por si fuera poco, debido a su contenido en azúcar y el azúcar está considerada la cocaína de la comida porque es terriblemente adictiva y de otras sustancias químicas, estos pasteles son muy adictivos. Es raro encontrar a una persona que resista la tentación de comerse un trozo de pastel como el que usted está viendo delante de su pantalla. Son adictivos, pero son adictivos porque enganchan. ¿Por qué enganchan? Porque tienen sustancias que hacen que se estimulen centros de placer dentro de mi cerebro y el cuerpo empieza a pedir más y más de lo mismo. No es fácil, insisto, dejar de comer pasteles cuando se está acostumbrado a comerlos. ¿Por qué? Porque estos mal llamados alimentos son altamente adictivos. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, si usted me dijera, por favor, hazme un resumen de las consecuencias para la salud de la ingesta de pasteles, tartas o cakes. Yo le diría una sola cosa, afectan la salud física, afectan la salud mental y también afectan la salud espiritual. Porque nosotros somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, según nos dice Primera de Testalonicense 523. Y todo lo que me afecte a nivel físico va a tener una influencia a nivel mental y también espiritual y viceversa. Porque somos un ser integral. Tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Yo estoy segura que a estas alturas de la presentación usted dirá, madre mía, pero si yo jamás me imaginé que una tarta de cumpleaños pudiera ser tan dañina para mi salud y para la salud de los míos. Lamentablemente es así. Es una costumbre que como bien hemos visto, viene de los antiguos egipcios y el Señor nos había advertido que no viviéramos como ellos viven, para que no padeciéramos lo que ellos padecían. Es muy importante si queremos vivir con salud que tengamos en cuenta todo este tipo de conocimiento. Quiero compartirles en estos momentos unas citas, concretamente cinco citas, que fueron escritas hace más de 150 años por quien personalmente considero una mensajera del Señor, Elena G. de White. Ella escribió muchos libros que han sido inspirados por Dios. Uno de ellos se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Miren lo que dijo la mensajera del Señor. Debido a que está de moda, en armonía con el apetito mórbido, se atiborra el estómago de tortas, pasteles y budines concentrados y de toda cosa perjudicial. La mesa debe estar cargada de una variedad de alimentos o de otra suerte. El apetito depravado no puede ser satisfecho. O sea, la gente está tan acostumbrada a comer este tipo de cosas que no es capaz de apreciar o de valorar o de disfrutar los alimentos más sencillos. Necesitan cosas excitantes como esta. Por la mañana, estos esclavos del apetito, nos dice la mensajera del Señor, a menudo tienen aliento impuro y una lengua cubierta de saburra. Nosotros no tendríamos por qué tener mal aliento por la mañana. Ese mal aliento muestra que dentro de nuestro cuerpo se está gestando un proceso literalmente de pudrición debido a todo lo que hemos estado comiendo, incluyendo estas tartas. No gozan de salud, dice ella, y se preguntan por qué sufren dolores, dolor de cabeza y varios males. La humanidad ha cultivado un deseo cada vez mayor de consumir alimentos exquisitos, hasta el punto en el que se ha convertido en una moda recargar el estómago con toda clase de golosinas. El apetito se gratifica especialmente en las reuniones de placer y se hace poquísimo esfuerzo por dominarlo. Se participa de almuerzos abundantes y cenas servidas tarde en la noche, con abundancia de carnes muy condimentadas y servidas con salsas fuertes, muchas tortas, pasteles, helados, etc. Y eso es una bomba de relojería para nuestro cuerpo, porque no solo se trata de que la gente coma pastel. No, señor, estos pasteles van acompañados de otros mal llamados alimentos. Imagínense toda la acidificación que yo meto dentro de mi cuerpo. Quiero leerles las siguientes citas. Consejos sobre el régimen alimenticio. Ella nos dice, muchas personas saben cómo hacer diferentes clases de tortas, pero las tortas no son la mejor clase de alimentos para colocar en la mesa. Las tortas dulces, los budines dulces y los flanes o natillas introducirán desorden en los órganos digestivos. ¿Por qué habríamos de tentar a los que rodean la mesa colocando tales artículos delante de ellos? La carne, las tortas y los pasteles concentrados, preparados con especias de cualquier clase, no constituyen el régimen más saludable y nutritivo. No lo son. Ya sabemos que crea, entre otras cosas, colesterol oxidado, que aportan muchísima acidificación a nuestro cuerpo. Y eso, para nada, va a permitir que nuestra estructura pueda mantenerse sana. Además, nos dice en esta tercera cita, Elena G. de Guay, la mensajera del Señor. Se permite a los niños y, ojo a los padres, porque esto es directamente para nosotros, ingerir carne, especias, manteca, queso, carnes de cerdo, pasteles suculentos y condimentos en general. Se les permite comer alimentos malsanos a horas irregulares y entre las comidas. Estas cosas contribuyen a trastornar el estómago, excitan los nervios a una acción antinatural y debilitan el intelecto. Los padres, y cuando yo leo esto, la carne se me pone de gallina, no comprenden que están sembrando la semilla que producirán enfermedad y muerte en ese hijito o esa hijita que tanto se ama. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta de la mayordomía que hayamos tenido o ejercido con respecto a sus vidas. Nosotros no tenemos el derecho de darles a nuestros hijos nada que los debilite, ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual. Aquí esta cita que es sumamente fuerte y la primera vez que yo la leí, sinceramente les digo, les confieso que a mí me estremeció, nos está acusando directamente a nosotros como padres de las enfermedades de nuestros hijos. Porque resulta, insisto en esta idea, que si mi hijito ha cumplido 3, 4, 5, 6, 10 años y el regalo que yo le hago es una tarta cargada de azúcar refinada, cargada de leches animales, cargadas de huevos, que tienen muchísimo colesterol, pues yo estoy contribuyendo a que la vida de mi propio hijo sea mermada. Por eso aquí nos está diciendo que los padres no comprenden que están sembrando las semillas que producirán enfermedad y muerte en el organismo de ese hijo. Eso es absolutamente contraproducente porque todos nosotros amamos a nuestros hijos, pues de ninguna manera le podemos dar a aquellos que lamentablemente no sólo no le beneficia, sino que incluso les puede adelantar la muerte. Y no piense usted que estos planteamientos son exagerados porque no lo son, para nada lo son. Todo este mensaje no ha salido de mí, viene de un Dios que nos ama, que quiere mostrarnos que hay mejores maneras de vivir y sobre todo que quiere que usted y su familia y también yo con mi familia podamos escapar de esta ola de enfermedades que son similares a las que padecieron los antiguos egipcios que están afligiendo a los miembros de las iglesias y también a la comunidad. Nos dice esta cuarta cita escrita en esta ocasión en el libro inspirado Mensajes Selectos. ¿Cómo pueden los que tienen una torta y una masa de pastel llena de grasa pedir la bendición de Dios sobre ella y entonces comerla para la gloria de Dios? Se nos ordena hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Debemos comer y beber para su gloria y es imposible comerse un pastel de esta naturaleza y pensar que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Es imposible pensar que vamos a pedir la bendición sobre este mal llamado alimento y que Dios lo va a bendecir. No señor, Dios no bendice todos los alimentos. Dios no bendice aquello que de manera irresponsable estamos introduciendo en nuestro organismo y en el organismo de nuestros seres queridos y que lo está dañando. De ninguna manera. ¿Cómo Dios va a bendecir algo así? Saben, nosotros repetimos y digo nosotros, nosotros los cristianos, hasta la saciedad, ese versículo bíblico que afirma que somos el templo del Espíritu Santo. Pues si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que tomar conciencia de que hay que cuidar este templo porque Dios nos va a pedir cuenta no sólo por lo que hayamos hecho con nuestro propio templo, sino con lo que hayamos hecho con el templo de los seres queridos que Dios ha puesto en nuestro camino. Saben, a mí me da mucha tristeza y les pongo un ejemplo e insisto, soy cristiana y hablo de lo que vivo. No sólo que los hermanos de iglesia conmemoren los cumpleaños de sus hijos con este tipo de pasteles y que de ellos se sirvan todos los amiguitos que también son de la iglesia, sino que incluso les regalan estos pasteles a los líderes de iglesia, por ejemplo al pastor. Y después queremos que nuestros pastores tengan discernimiento espiritual, pues no lo pueden tener porque cuando se comen un trozo de esto entra demasiada azúcar en el sistema, se acidifica todo y el cerebro se confunde porque la sangre está intoxicada, está inflamada y esa sangre en esas condiciones va a irrigar el cerebro. Y el cerebro no sólo es el órgano que rige todas nuestras funciones corporales, sino que es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con él a través de la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos pretender regalarle una torta, una tarta, un cake, un pastel a nuestro pastor o a nuestros líderes de iglesia y después pensar que va a actuar con madurez espiritual o con discernimiento espiritual, porque es imposible hacerlo. Recordemos que somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando pedimos la bendición sobre este tipo de mal llamado alimento, en realidad estamos ejerciendo no fe, sino presunción. Y la presunción es la falsificación de la fe. Dios no bendice la desobediencia y Dios nos dijo desde antaño que no imitáramos las costumbres del mundo, que comiéramos alimentos sencillos, que este tipo de mezcla no es bueno para nosotros, no es bueno para nuestro sistema. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios va a bendecir jamás este tipo de mal llamados alimentos. Quiero leerles la última cita escrita por la mensajera del señor Elena G. de Guay y que en esta ocasión está recogida en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice de la siguiente manera, descarten todo lo que sea perjudicial para la salud. Esto es un llamado que se nos hace. Por supuesto, usted tiene la libertad de no seguirlo. Todos tenemos libertad de acción. Eso sí, si somos valientes para desobedecer a Dios, tenemos que ser aún más valientes para aguantar las consecuencias. Fíjense lo que nos dice. Usen alimentos sencillos y sanos. La fruta es excelente y ahorra mucho trabajo de cocinar, no como estos pasteles que hay que estar un montón de rato guisando. Descarten los pasteles, las tortas, los postres y otros platos preparados para atentar el apetito. Coman menos clases de alimento en una misma comida y consúmanlos con agradecimiento. Este es el llamado que se nos hace. Insisto, usted podrá o no seguirlo y ahí es su decisión. Personalmente, he aprendido que lo mejor y más sabio es obedecer a Dios y que cuando Dios nos quita algo es porque él tiene un plan mejor. Fíjense que no tenemos por qué dejar de comer determinados postres que a nosotros nos pueden gustar. Lo que tenemos que hacer es movernos hacia opciones más inteligentes. Uno puede preparar montones de postres para comerlo de forma puntual, pero que sean sanos, que estén elaborados de manera sencilla, de manera más conveniente para mi organismo. No es que nos privemos de de vez en cuando comernos un postrecito. No se trata de eso. Estas citas se refieren a aquellos postres que mezclan leche, huevos y azúcar, que ya sabemos que es una bomba para nuestro cuerpo. De hecho, yo les invito a ver la continuación de esta presentación. Esta presentación recordemos que se titula Tarta de cumpleaños. Veneno para vivir menos. Pero hay buenas noticias. Hemos hablado de las malas noticias y las buenas noticias son que quiero compartir con ustedes las maneras en las que yo preparo pues las tartas que de vez en cuando consumimos cuando hay determinado evento. Por eso le invito a buscar el vídeo que es continuación de este y que se titula Receta de tarta de cumpleaños saludables. En ese vídeo usted va a encontrar una receta que está de rechupete. Una receta de una tarta pastel o cake delicioso preparado a partir de elementos realmente sanos y de la manera más sencilla. Yo puedo, insisto, comer de vez en cuando un pastel como el que usted está viendo en esta diapositiva y de hecho esta diapositiva es la carátula de ese vídeo que les estoy invitando a ver. Se llama así Receta de tartas de cumpleaños saludables. Le invito a preparar estas opciones. Le invito a consumir estas opciones. Le reto incluso para que cuando llegue el momento de alguna celebración que para usted y su familia sea importante, en vez de comprar en los mercados esos típicos pasteles que ya sabemos que están cargados no sólo de azúcar, de leche y de huevos, sino también de aditivos químicos como colorantes y conservantes, en vez de eso prepare una tarta de esta naturaleza. Los suyos se van a deleitar y todos van a poder comer de algo delicioso sin ningún tipo de cargo de conciencia. Hasta aquí mis queridos amigos y amigas que me escuchan el tema de hoy que les recuerdo que se ha titulado tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Yo espero y deseo que esta información tenga realmente una aplicación práctica en su vida, que tome nota de lo que hemos aprendido, porque Dios está esperando que nosotros nos vaciemos de tradiciones para llenarnos con sus bendiciones. Nos vemos pronto si el Señor lo permite y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía, Dios tenga bien derramar raudales de bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!